El capitán que manda al grupo que disparen, disparen a diestra y siniestra. Yo no disparaba, yo era sanitario, pero sí tenía arma. Encontré a un soldado escondido, yo le apunté para que saliera ahí. Dijo, no me mates y quiero ver a mi madre. Y eso hasta ahora bastante me duele. No lo maté. Si estaba desarmado, con el fusil abajo. Fue librado Miranda. Y en este momento ya tengo 102 años. Me tocó curar dos veces en el mismo sitio a dos compañeros que tienen una bala en la clavícula. Ahora ya de edad me gusta jugar casino. Juego con mi hija. Toda mi familia, mis nietos, mis nietos, no los puedo ver. No puedo salir porque ahora estamos muy separados. Sí, tengo fuegos. Y me distrae eso bastante. Me mandan saludos siempre. Yo también respondo. Hago cosas, escribo. Esta pandemia es como la guerra que yo viví. Los que no obedecen las indicaciones del gobierno son desertores. Y a eso sí hay que castigarlos, ¿no? Yo pienso que esto nos va a terminar pronto. Pero ya pronto nos vamos a unir todos. Hay que creer. Hay que tener fe también. La vacuna va a dar a todos. Hay mucha gente que dice, no te vacunes, no te vacunes porque no se hace daño. Eso es malo. Lo correcto es vacunarse siempre para estar libre de esta enfermedad y hacer un país libre ya sin enfermedades. Yo pongo el hombro por el Perú. Vive el Perú. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.